Nuevo hito en la historia energética del país Son 17 las empresas que van a incursionar en la producción de energía fotovoltaica y de biomasa en el país por un total de 287.7 megawatts de potencia con una inversión estimada de 700 millones estos proyectos entrarán en operación en el año 2014 gracias a la iniciativa del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y al de electricidad y energía renovable que firmaron los contratos de concesión entre el Conelec y las respectivas compañías